El club ha contratado al referéndum de, obviamente, tener la suerte de seguir manejando el club, a Walter Perasso como manager del club Olimpo, manager deportivo, y va a supervisar la parte técnica de todas las divisiones menores. La visión de Walter es venir a dar una mano, a colaborar. Tiene una relación muy fluida y muy buena con nuestro actual técnico, lo cual a nosotros nos facilita, nos hace que las cosas sean mucho mejores para todos. Creemos que vamos a tener una excelente oportunidad de poder trabajar con Walter para poder acercar jugadores de todas las categorías. Así como trajimos a Moroso de una categoría del argentino A y puedo debutar, jugar en Olimpo, y después fue vendido, así como tenemos a Moroso, hay muchos ejemplos que les puedo dar, que nos ha ayudado justamente a ir creciendo desde el punto de vista de formar jugadores, poder jugar en la primera división de Olimpo, y al mismo tiempo después tener una salida importante para el club desde el punto de vista de una venta. Así que Walter se va a sumar, se va a sumar para poder darnos una mano en ese aspecto, no en el aspecto técnico ni mucho menos, para eso tenemos un técnico al cual consideramos que es el más calificado y por eso lo trajimos y por eso estamos trabajando y muy a gusto con él, sino que va a ser para podernos ayudar en todo lo que sea la conformación de un plantel y traer nuevos jugadores. Amén, de que va a tener a su cargo también la supervisación técnica, técnica de todo lo que va a ser el fútbol menor desde el punto de vista de la programación de estrategias, trabajo que lo van a hacer justo con el entrenador de primera, que es lo que nosotros aspiramos y creemos. Creo que es necesario y es fundamental para una institución que proyecta a futuro un crecimiento como lo vine teniendo Olimpo en los últimos años. Es una persona, primero que nada, en lo cual me referendo a un respeto total, es una persona que la conocí cuando yo tenía 15 años en San Lorenzo del Madro, cuando él era mi hídro como jugador, cuando era una persona que ha desarrollado y me ha ayudado cuando yo vivía en la prisión del club. Es una persona que después fue ayudante de campo de madrón y mi entrenador durante mi etapa en el porvenir. Sé qué clase o con quién me voy a relacionar a nivel personal, a nivel profesional, y ha sido, a mi consideración, y dirámoslo desde afuera, una persona muy importante para esta institución, en lo cual le ha dado muchas alegrías y muchas posibilidades a la institución con respecto a lo que decía, en este caso Alfredo, en la elección de muchos jugadores, en lo cual fue un futuro económico importante para la institución, lo cual, si el club no tiene ese desarrollo, esa integridad económica a partir de buenas elecciones o buenas decisiones, seguramente el club se va a detener y no va a crecer más. Cuando Alfredo me manifestó esta posibilidad, evidentemente que en el mismo momento que me la manifestó, creo que te saqué las palabras porque como correspetuosamente pensaba, o pudieran pensar que podía pensar yo en una situación así, y que no den tantas vueltas, si se refieren a Walter Pedazzo, tiene que venir de manera y una decisión urgente, es de la fiel confianza de la gente del club. Walter, vuelvo a repetir, extraordinaria persona, excelente profesional y ser humano dentro del ambiente futbolístico.